Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos con Juan Pablo para discutir temas que estamos absolutamente llenos de temas ahora, pero a sugerencia de una experta, vamos a dar los titulares y vamos a hablar de la situación económica chilena, de la situación internacional, en particular de Estados Unidos y su liderazgo, es lo que está pasando con gobierno, oposición y alcalde, y por supuesto algo que nos toca a todos, que es este tema del encierro y todas sus implicancias. Así que partamos, así que a mí me toca ahora, así que yo pregunto y tú Juan Pablo le largáis, ¿cómo ves la situación chilena? Yo la estoy viendo con harta preocupación porque ya están empezando a pasar cosas, digamos, o sea, acabas de haber de una empresa que echó al 10% de la gente, la echó, no es que la haya suspendido, otras empresas que han suspendido, cayó en Joy, que era, está fijo, pero yo creo que van a venir más. Yo ya tengo algunos llamados ya, lo cual es impresionante, así que dale, cuéntame, ¿qué opináis? A ver, lo primero, yo creo que a propósito de mezclar la política con la economía, lo más doloroso es el impacto en el mercado laboral, ¿no es cierto?, la gente que pueda quedar sin trabajo, porque eso no solo genera distorsiones económicas, entiendo yo, César, que obviamente disminuye el gasto de la gente, disminuye, le pone un freno a la economía al aumentar la asentía, sino que además genera tensiones sociales, como necesitáramos, como si necesitáramos más de la que hemos vivido. El miedo, no solo a los desempleados, sino que el miedo a quedar desempleados, porque los desempleados serán un 10, un 14%, pero el resto, el 86% restante se muere de miedo. Sí, y desde ese punto de vista, yo creo, César, a lo mejor siempre es igual, pero en la humilde opinión mía, lo que ocurre es que uno siente que son los momentos en que la economía se cruce con la política, y que por lo tanto, si tú tensionas el ambiente político por estos niveles de angustia que estás mencionando tú, por la amenaza de la pérdida del trabajo, por la posible quiebra de la empresa o lo que fuera, lo que uno necesita son instituciones políticas sólidas. Y yo creo que en Chile, o sea, uno de los ejemplos, tú me lo tocaste el otro día, que muestra el problema estructural que tenemos, la debilidad estructural en las instituciones, es el descalabro que tenemos entre el Tribunal Constitucional, o sea, ya no es solo Carabineros, los partidos políticos, la Iglesia Católica, sino que a esta altura es, además, el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que eso es preocupante, y sí, ojalá, uno pueda instalar el tema del tapete, cosa que, a lo menos, podamos armar un frente común ahí, de nuevo, esto es como la pandemia, de nuevo hay que armar un frente común ahí, empujar todo el carro en la dirección de producir con tensión el tema del desempleo. Mira, es, en realidad, y vamos a tensionar también a un montón de otras institucionalidades, o sea, por ejemplo, el FOGAPE no estaba preparado y aún sigue no preparado para enfrentar la cantidad de demanda que va a haber por su servicio, por su seguro. O sea, nos vamos a dar cuenta, los bancos se están dando cuenta, qué pasa con el FOGAPE cuando no es adentro del Banco del Estado, que ahí la cosa está más o menos preparada. Vamos a ver cómo se porta la ley de quiebras, que también está hecha, ¿no es cierto?, para un sistema normal, en que hay unas pocas quiebras al año. Ahora van a haber muchas, entonces, se va a tensionar todo, probablemente, también, piensa tú, el debate constitucional va a estar a la sombra de esta gran crisis. Así es, estamos viviendo tiempos, esto es un lugar común decirlo, César, pero tiempos muy raros, porque no es solo la crisis social, política, la sensación de que la sociedad chilena y el mundo están cambiando, que esta pandemia se va a quedar por un buen rato, sino que, además, esta sensación de que están como las cosas fuera de control, que uno no ve ningún país con la cosa muy ordenada, porque esto no es solo Chile, es cosa de ver Brasil, Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra mismo, que era un país que uno hubiera esperado que hubiera tenido una respuesta como bien ordenada, todo esto, entonces, creo que... Pero mira lo que es la disciplina social, el primer ministro sueco dijo, ¿y ustedes tuvieron cuarentena? No. ¿Y por qué no tuvieron cuarentena? Porque aquí la gente obedece y entiende, Alemania ya lo está sacando, o sea, hay un tema ahí de disciplina social que no es menor, que yo creo que también se ve en Corea y probablemente en Japón. Sí, efectivamente. Pero somos lo que somos, César. Somos, también es claro... ¿Y tú vienes tú de Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene este sistema federal que siempre ha tenido una tensión entre los estados con el poder federal general y dentro del Estado los gobernadores de los, digamos, no los gobernadores, pero los alcaldes, al igual que aquí también se enfrentan. Tal cual. El lema hay que cambiarlo, porque tú sabes que el pluribus unum, de muchos, uno, que era en la filosofía del sistema federal de Jefferson, ahora es el pluribus, pluribus, porque están peleando unos con otros y... Bueno, porque también esa institucionalidad se ve tensionada. Completamente. Y de hecho, esto está poniendo un jaque fuertemente al sistema federal, pero además, dentro de los sistemas estatales están empezando a hacer crisis, me ha tocado presenciar los últimos días, la discusión tremenda entre el gobernador de Georgia y el alcalde de Georgia, el gobernador que quiere abrir anticipadamente las ciudades y los colegios, y los alcaldes que le dicen que todavía no han llegado al PIB y que no lo pueden hacerlo, en el estado de Nevada que es todo al revés, que tiene a la alcaldesa de la rega desesperada, porque imagínate, los casinos, viven de los casinos, los hoteles, están todos paralizados, y ella quiere abrir los casinos, los hoteles, y el gobernador no la deja. Entonces, una sensación bien caótica, pero creo que lo más grave no es eso, César. Yo creo que lo más grave es lo que viene ahora al cruzarse, como si faltara necesidad de detención de armas, las elecciones de noviembre. ¿No las han suspendido? No, pues no las han suspendido, de hecho, trataron de suspender algunas primarias y los jueces no las dejaron, en distintos lugares, me acuerdo, a Wisconsin en particular, pero lo concreto es que vamos a ver aquí, imagínate, un país que está manejado por Trump, que mi impresión, y lo digo de verdad sin falta de respeto, César, yo creo que el presidente Trump está con un problema de juicio de realidad. La conferencia de prensa que hizo ayer, ya no es un problema de estupidez, que uno esté de acuerdo en sus ideas o no, pero que recomienda a la gente inyectarse, o como posibilidad, inyectarse desinfectante. Claro, ayer dejó la escoba en una conferencia de prensa, en la cual insinuó que aquí todo esto se podía resolver con luz ultravioleta, entonces que había que meter luz ultravioleta entre el cuerpo, es una cuestión literalmente delirante. Lo contradijeron sus propios médicos ahí, pero empezó a proponer que había descubierto que el virus, todo esto en cadena nacional, digamos, que el virus lo mataban ciertos desinfectantes con alto contenido de alcohol, y entonces había que meter ese alcohol dentro del cuerpo, y a lo mejor había que pensar en inyectarse. Entonces, tenemos un presidente que yo creo que está con su juicio de realidad alterado, vaya a saber uno por qué. Entonces, es impredecible lo que pase, y ahí te tiro la pelota de vuelta, César. ¿Qué pasaría si en este escenario que tú estás viendo económico, Estados Unidos, con sus 26 millones de desempleados hasta el momento, dicen que a finales de esta semana, a comienzos de la próxima vamos a pasar los 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Bueno, si eso es así, y se junta con la crisis política, y entra en un periodo de depresión fuerte de Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de nosotros? ¿Es inmediato? ¿Es lento? ¿Cómo impacta China? Se demora. Yo me acuerdo cuando tuve el año 81, en que Folker subió las tasas de interés desde el 9 al 20 y tanto, nosotros en el 81 estábamos todavía con una especie de granito de San Juan, en que todavía no nos llegaba, y es más, se decía que no iba a llegar, que no tenía por qué afectarnos. Y nos llegó, claro, nos llegó con seis meses, un año de retraso, pero esto llega inevitablemente, y que llega, y ahí me preocupa sobre todo el liderazgo mundial, fíjate que mira los países más grandes del mundo. De partida en Sudamérica, en América, tú tienes a Trump medio loco, a AMLO medio loco, a Bolsonaro medio loco. Los tres países más grandes. Y tú tienes a Putin medio loco, y a China, que es como una cosa medio impredecible. Entonces, no hay como líderes así, no, no, no está Churchill aquí en la mitad. No, no está Churchill, no está Roosevelt, no está ninguno de los dirigentes que producían estabilidad. Y yo creo, César, que eso es complicado porque, de nuevo, puede iniciarse un ciclo como lo que llevó a la Revolución Francesa. Tú sabes que no sé si la gente lo sabe, pero detrás de todas las grandes revoluciones, incluyendo la Revolución Norteamericana, la Revolución Inglesa, la original del siglo XVII, todas las grandes revoluciones han tenido, la Revolución Francesa sobre todo, contenidos económicos. Lo que hace gatillar, ¿no es cierto?, a propósito de tu amigo suizo, ahí el economista y financista, ¿cómo se llama?, Necker, el ministro de Finanza del 1016. Todo esto porque empieza la economía a deteriorarse, por la gastadera de plata de la guerra a los siete años, se deteriora la economía, y al removerlo y al subir el precio del pan, es la chispa que prende la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, uno, pues uno puede estar equivocado, pero uno intuitivamente prende las alarmas de cuando se empiezan a cruzar estas contingencias graves, políticas y económicas, se empiezan a entrelazar, uno creo que puede producirse momentos de esos que cambian la historia, ¿no? Bueno, tú sabes que hay una pila de revoluciones y cosas que partieron por cosas económicas, aparte de la Revolución Francesa que tú dices, aquí estuvo la Revolución de la Chaucha, la Revolución Americana contra los Ingleses fue por impuestos. Así es, puro impuesto. No taxation without representation is tyranny. Y la guerra nuestra con Perú y Bolivia fue por el famoso impuesto también, ¿ya? Así es. Bueno, yo creo que viene una época, yo creo que esta alteración va a ser dura, larga, larga, porque no sabemos cuándo esta cosa repunta. Hasta aquí vi hoy día una entrevista de un economista que decía, mire, la crisis del 2008 es como si usted va por una carretera y de repente el auto se le escarrila un poco, pero usted lo maneja y vuelve a la carretera. Esto decía, es como si usted hubiera chocado con un árbol. O sea, la economía real, no solo la financiera, tuvo un daño no menor. O sea, hay que sacar el auto, enderezarlo, mandarlo al garage y ahí ver si acaso, cómo camina. Hay sectores, oye, que están muy, que no sé cuándo pueden volver. O sea, ¿cuándo vamos a poder volar de nuevo? ¿Cuándo vamos a poder ir al estadio? ¿Cuándo vamos a viajar y ocupar hoteles? ¿Cuándo vamos a volver a ir a Las Vegas? Pensará la alcaldesa, ¿no es cierto? Es, ¿cómo van a entrar los niños al colegio? Como un niño de 7 años, yo le voy a decir que no puede estar a más de un metro con otro. Que no puede jugar a las bolitas, que no puede jugar al pillarse. O sea, es muy complicado. Muy complicado. Y ya estamos comiendo. Es que tú puedes echar gente y con la misma rapidez que la echaste, volver a recogerla. Ellos no necesitan toda esta gama de subsidios que tenemos nosotros. Pero eso hace que sean muy pronunciadas, pero rápidas para volver. No sé cómo será ahora. Yo creo, César, que no sé cómo lo ves tú, pero yo acá en Chile debiéramos echar mano de todos los ahorros que teníamos, todas las capacidades de crédito y todo, porque uno de los temas que nosotros hemos planteado en todas nuestras conversas ha sido la carencia de liderazgo, a propósito de Churchill, la carencia de liderazgo en tiempos de crisis. Yo creo que el presidente Viñera trata de hacerlo bien y no hay caso ni va a poder hacerlo bien. Creo que en la oposición, no dan pie en bola, me gustó mucho una de las últimas portadas que presentó el periódico The Clinic. Decía los logros después de la pandemia de la oposición y venía una página en blanco. Entonces yo creo que esa cuestión es tal vez lo más preocupante. Y yo creo que vamos a tener los ciudadanos de a pie y empujar fuertemente a nuestros dirigentes políticos de todos los colores para que empiecen a preparar y nos empiecen a mostrar un plan de largo plazo para enfrentar esto, porque parece que no les sale espontáneo. Es que es inédito. Entonces no hay ejemplos anteriores y cuesta pensar cómo. O sea, el que para mi gusto lo ha hecho bien dentro de todo es Mañalich. Será pesado, será duro, pero yo le encuentro toda la razón. O sea, y es de cuero duro. O sea, dice, ¿sabes que yo no me estoy fijando ni en la encuesta, ni en lo que dicen los alcaldes, ni en lo que dicen los políticos? Yo voy a hacer lo que yo con mis asesores creemos que es lo más razonable. Y yo creo que hasta aquí no se ha conducido mal. Errores malos. Sí, lo grueso no. Sobre todo, tú tienes razón, sobre todo si aplicamos criterios comparativos. O sea, desparramos en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, por todos lados esta cuestión. Pero sí, yo creo que uno necesita, a propósito de lo obvio, que aquí tenemos que salir todos, no sale ninguno, salimos todos, digamos. Y que hay que dejar las trincheras de lado. Ese es el lado débil de él. Él tiene una tendencia a armar conflictos gratuitos. Y tiene una cosa como estridente en el tono que no controla. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo que aparentemente en lo técnico lo ha hecho bien. Y ha tenido el timón firme y se ve como ordenado. Pero eso no basta cuando tú te das cuenta que esto está removiendo cuestiones sociales. Mira, cosas muy preocupantes que han pasado chiquititas en los últimos días. Esto de ir a piedrar residencias de personas que están recluidas por el Ministerio de Salud. De que nosotros no éramos racistas, no éramos xenófobos, hasta que te toca. Tal cual. Entonces, de hecho, hoy día lo escuché muy bien. Ahí el reclamar en contra del racismo fue muy firme, muy claro. Y también defender a la Presidenta del Colegio Médico, que tú sabes que lo amenazaron. Entonces, muy bien. Yo creo que el hombre, yo estoy de acuerdo contigo en lo central. Pero yo creo que en estos tiempos, no solo hay que hacer bien la pega, hay que contener bien. Y ese, de repente la chunta y de repente no la chunta. No, es que le gusta darse gustito. Y ahí el gustito se equivoca. Tiene el freno largo, ¿te acordáis los frenos de los autos antiguos? Que hay que como pararse arriba del freno. Yo creo que le cuesta frenarlo. Pero fíjate que hoy día, si tú me decís quién está liderando la crisis de salud en Chile, indudablemente es él. Sin duda. Sin ninguno que se le oponga, ni ningún otro liderazgo que aparezca tan fuerte. Y eso tiene que ver mucho, yo creo, con su personalidad, que es una personalidad dura. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Y es lo que yo creo que la gente busca. Sí, sí, ahí yo creo que, como te digo, el matiz, sobre todo si ya veas. A mí me pareció bien que hoy día se pusiera pesado y firme contra los que andan atacando gente enferma o que critican a los inmigrantes. Esto es súper pesado, pero muy bien. Pero no tiene que buscar peleas gratis. Los alcaldes clamaban por saber dónde por cuadra había gente y ahí él siempre dijo, no, yo no puedo porque... Y ahora uno se da cuenta que si acaso tú dices, mira, en tal manzana hay cinco infectados, rápidamente la manzana se va a correr la bola y esa pobre gente la van a afunar. El pánico, César, yo creo que esto que ha aparecido a nivel de clase media, que es un equivalente a esta cosa del racismo, esta cosa bien miserable de comunidades de edificios en que habían profesionales de la salud, médicos, y que empezaron como a aislarlos y como que a segregarlos en vez de cuidarlos y apoyarlos, y decir, no me traiga el virus a nuestro departamento, en vez de tomar las medidas adecuadas para apoyar a esa gente, yo creo que usted obviamente nos puede sacar lo más miserable en la condición humana. Bueno, siempre todas estas épocas de crisis te sacan a veces lo mejor y a veces te sacan lo más malo. Nosotros yo creo que somos mejores para los terremotos y las aluviones que lo que somos para una cosa más compleja como es esta. Ahora, esto ha pasado en Italia, ha pasado en Francia, ha pasado en muchas partes, o sea, no es que los chilenos seamos mucho más malos o más racistas que otros. Sí, además yo creo que esta cuestión tiene algo de tortura, literalmente de tortura china, que es como en cámara lenta, tú ahí jodido harto con el tema que es como el día de la barmota y tenés toda la razón, porque como que todo se puso, ralentizó, se puso lento todo. Pero claro, fíjate, todos amanecen en la casa y dicen, ya, otro día que no voy a ir a la oficina, y después otro día a las 10 de la mañana, que parte Mañalich, la doctora Daza, nos dan cuántos nuevos, cuánto es el acumulado, cuántos pa, 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 y todos vemos la curvita y no cambia mucho y no estamos seguros de nada, no sabemos cuándo vamos a entrar a clase, no sabemos si van a haber elecciones o no. Hoy día viene un reportaje bien interesante de un diálogo que tuvo Andrés Chadwick en Libertad de Desarrollo, justamente sobre la posibilidad, que tiene ahora probabilidades distintas de cero y positiva, que efectivamente hayan cambios más o menos importantes en el calendario electoral. Y él dice una cosa muy cierta, dice, esto es la papa caliente política hoy día, pero que nadie se atreve a hablar para que no le vayan a decir de que él, por alguna razón política, está conversando el tema. Bueno, acuérdate que la última vez, la única que se atrevió a plantear el tema, que era obvio que no iba a poder haber plebiscito en abril, fue la presidenta del Colegio Médico, ¿te acuerdas? Que ella levantó hace un mes y medio, trae el tema de José, que no va a poder haber plebiscito, y fue ella, porque nadie más se atrevió a levantarlo porque era un tema incendiario. Entonces, yo creo que ahora hay algo similar. Ahora, ¿uno esperaría también de los dirigentes políticos más cojones y más...? Yo creo que al final, probablemente, el calendario lo van a... Si es que va a haber algún cambio, lo van a cambiar esta niñita Sitches, junto con Mañalich. En que van a decir, mira, esta cuestión no se puede, y van a tener que echar rienda atrás y ver por dónde esta cosa funciona. Bueno, fíjate que los alcaldes son directivos de los alcaldes, porque los alcaldes claman por una razón populista, porque están en las elecciones ellos, yo quiero cuarentena para proteger a mi gente, yo quiero cuarentena, y no la mitad, todo, ¿verdad? Les ponen la cuarentena y entonces dicen, ¿pero cómo? Y ahora no nos dejan salir a trabajar, no nos dejan salir a comprar, no hay sueldo. Así que, señor gobierno, a mi gente en cuarentena le tiene que dar plata directo. Entonces, al final, tú te das cuenta de que hay mucho payaseo en este hueco. Sí, yo reconozco, fíjate, haciendo una autocrítica, que cuando yo soy muy, porque me conoce mi discurso político, yo soy muy partidario del poder a nivel local, al estilo suizo o norteamericano. Y entonces, cuando se dio desde la crisis de octubre en adelante, toda esta vocería y esta presencia de los alcaldes, yo estaba feliz. Y yo dije, fantástico, a la Avelin Matei en la derecha, a la Avina en la derecha, a la alcalde de Independencia, a la gente, a la, qué sé yo, a la alcaldesa del Bosque. Y todo perfecto. Y es reconocer que, con honrosas excepciones, ya estoy medio hasta acá, en los matinales y en la televisión con los alcaldes, por esto que dices tú, que esta cuestión se ha ido poniendo muy demagoga. Pero es que, además, fíjate que los matinales son parte del Día de la Marmota, porque no se habla otra cosa, que están los mismos personajes, sin saber tampoco por dónde va la verdad, digamos. O sea, todos improvisando sobre el tema. Y después las noticias en la noche son solo esto. No hay otro tema. Es difícil que haya otro tema, de todas maneras. Pero, bueno, es lo que se doy. ¿Vuelve China? ¿Qué crees tú? ¿Vuelve China, después de este tsunami, a ser y convertirse de verdad en la primera potencia mundial? Yo creo que va a depender, claro, va a depender de Estados Unidos. Yo creo que a la primera señal, que vean los chinos de debilidad estructural, económica y política norteamericana. Empieza con conflictos internos severos en Estados Unidos, y eso se va a saber en los próximos 45 días, próximos dos meses. Los chinos yo creo que van a ocupar el espacio. Ya lo hicieron en el TPP, y creo que, desde el punto de vista político, es obvio, y ellos vienen planteando acuerdos de hace. No sé, pues 40 años atrás, 30 años atrás que el siglo XXI, del siglo China. Y yo creo que políticamente, ellos han apostado siempre, a que la hegemonía de Asia, sobre Europa y Estados Unidos, se produce este siglo. Y yo creo que pueden surgir alianzas especiales nuevas, o tensiones nuevas, entre los hindúes y ellos, entre Corea, Japón y los chinos, no tengo idea, pero sí, yo creo que van a tratar de rellenar el espacio inmediatamente, que se provoque una crisis, un debilitamiento del poder de Estados Unidos, a nivel global lo van a tratar de ocupar ellos, porque Europa está muy mal, no tienes más gente, y los rusos no dan. ¿Qué opinas tú? Yo creo que los chinos van a ser los número uno igual, o sea, es un tema de tiempo nomás. La única duda es la parte tecnológica, que Estados Unidos siempre lleva la punta, y la parte armamento, que también, pero lo otro que me inquieta a mí, es el éxito del modelo de tiranía con mercado, en que uno no sabe, pero estuve leyendo, que si tú eres chino, y tú te portas bien con el partido, tú vas juntando puntos, y si tú te portas mal, que puede ser por los mails que tú mandas, por los whatsapp, por el diario que tú estás leyendo, por opiniones que puedes dar, tú vas juntando puntos que apuntan, digamos, a un ciudadano fiel, un perrito fiel del Partido Unido. Claro, pero se lo rebelde. De la cúpula esta, digamos, y eso, mira qué peligroso es que alguien de repente diga, ¿sabes qué? Esta es la papa, po. Se fijan, ya la cresta la cuestión, la verdad que mis libertades que más me importan son las íntimas, o sea, ir en mi casa, estar con mis hijos, educarlos, que no me molesten el trabajo, y si acaso aquí tengo que aplaudir al tirano y tengo que levantar banderas de un cierto color, ¿sabes qué? Ya, pues lo hacemos, mal menor. Y eso sería muy, muy terrible, sería un giro para atrás, que no lo hemos visto, no lo hemos visto. ¿Sabes César que está en el ADN nuestro? A propósito de la gente de izquierda que fluctúa entre la izquierda democrática y la izquierda autoritaria, la gente en la derecha que fluctúa entre la derecha autoritaria y la derecha democrática, esto viene del ADN de la teoría política. Es Hobbes versus Locke, ¿de acuerdo de los dos? Hobbes diciendo, aquí lo importante es el orden, qué libertad, es como el antiliberal, Hobbes, aquí lo importante es el hombre, el ser humano es tan terrible que tenemos que tener un esquema súper duro y les damos una especie de tirano arriba que nos gobierne, y punto. Y ese es el sentido de los contratos dociales. Y versus Locke, que era buena persona, que era regalando a su mamá, ¿no es cierto?, que era un tipo empático, que dijo, o sea, es que el único sentido del contrato docial es el bienestar de las personas, que es lo que transforma después Jefferson en la frase famosa de la búsqueda de la felicidad. Pero es la misma tensión. Cuando estaba, cuando estaba el gobierno militar, tú que estabas en la oposición y más dura, sentías que todo en tu vida peligraba. En cambio, yo que estaba al otro lado, ¿ya?, y empleado por el sector privado, también yo decía, mira, ¿sabéis que aquí los que están molestos con este cuento son, claro, los extremistas que lo agarró la Dina y uno que otro muerto y que nadie se enteró y no sabemos si es? Pero ¿sabéis que esta cuestión está funcionando? ¿Está funcionando? Está funcionando. Entonces, es una tentación fuerte para el ciudadano normal, además, ¿te fijas? Yo me acuerdo la popularidad de esa vieja mierda que era la Lucía, la Lucía, que tenía, que las viejas le decían que volviera el toquequea para que los maridos volvieran temprano. O sea, hay cosas en las tiranías que quizás en forma populista de repente enganchan. Sí, igual, y en la izquierda es exactamente igual. A mí me tocó hablar con cubanos, muy inteligentes, hace un tiempo atrás, y que cuando tú le explicabas si está todo bien, pero ¿cómo puede haber un partido único todavía en la isla a tal altura? Y te dicen, bueno, pero es que la educación es estupenda. Ya, ok, si te reconozco que la educación es buena. Pero ¿cómo puede no haber alternativa? Entonces, bueno, pero es que la salud es súper buena. Hay, efectivamente, hay un momento que los seres humanos, todos, sin importar, mira, la historia del nazismo, el fascismo, en Italia, en fin. Claro, los años, mi papá vivió del 36 al 38 en Alemania estudiando su posgrado y volvió fascinado, volvió fascinado, me dijo, o sea, qué tiranía, me dijo, o sea, ni qué judíos, yo tenía amigos judíos, todos estaban felices, y qué sé yo, probablemente había algunos por ahí, pero Alemania progresa, Alemania está bien. Están todos con trabajo. Exacto, y yo he escuchado a gente que me habla, de izquierda, que me dice eso, Alemania oriental, o sea, dice, sí, ok, no tendríamos televisores a colores, no tendríamos una pila de cosas, pero fíjate que teníamos educación gratis y de calidad, no había crisis, no había esto, no había lo otro, y añoro eso. Tal cual, y por eso que yo creo que, alguien lo decía el otro día en Twitter, pero no hay que olvidar que la civilización se hace, y por eso, y por la civilización entiendo, el limitar el poder, aunque da lo mismo el gobierno, pero tenés que respetar los derechos humanos, tenés que, mira, y fomentar la libertad de expresión, y sabés que tenés que apuntar al final a una sociedad tolerante en que hayan personas que piensen de simple, y esta cuestión es un barniz, pero va en la naturaleza, pero es un barniz al agua, Juan Pablo, pero va en la naturaleza humana el ser tolerante o no? Es que esa es la duda, yo tengo la impresión que todavía no, pero ojalá que más adelante sí, yo creo que a nosotros nos aguden un poco al barniz, y todos pasamos a ser intolerantes, ¿cachai? Y nos empezamos a poner, y empezamos a ver al otro como un enemigo, y empezamos a creer, a tener, usar los mecanismos de defensa más bajos, diría un psicólogo, los mecanismos de defensa más primitivos, como decía Le Luthier, como decía Le Luthier, lo importante no es tener la razón, sino que ganar la discusión, y qué pena, mira, que han muerto los dos principales personajes de Le Luthier, lo cual, porque, qué humor más fino, qué, qué, lo mejor de la cultura argentina, al final, que es la cosa, es un poco Borges, que es la cosa irreverente, la sátira, y brillante, además, gallos divertidos, simpáticos, no, extraordinario, una pena que se hayan muerto, una pena, yo los vi varias veces, si tuviste la suerte de verlo en vivo, yo los vi un par de veces en vivo, y extraordinario. Yo los vi el año 1972, en enero, que acompañé a un tío a Argentina, y estaban ellos empezando, y estaban en Villa Gesell, y lo vencito, claro, ¿ya? Y después cuando me tocó ir harto a Argentina, a un negocio del diantre, que me tocaba ir, iba, y me repetía las sesiones, y me reía igual. No, así como uno critica a los argentinos, de repente, en tantas cosas, pero así como en la librería argentina, en los restaurantes, en las obras de teatro argentina, estos tipos, se reían además de todo el mundo, eran como los Monty Python, decía alguien, ¿cierto? del cono sur, porque se reían de la izquierda, se reían de la derecha, se reían de los peronistas, se reían de la iglesia, se reían de todos, no, muy bueno, la verdad es que los argentinos, qué pena que no les resulte, pero Argentina tiene todo, y tiene nada más una población, que el argentino es agrandado, que es novedoso, fíjate, todos los gallos, que en las agencias de publicidad, aquí las tienen colonizadas, porque se atreven, a lo que nosotros los chilenos, no nos atrevemos, aquí nos tienen maniatados, desde que estamos en primera preparatoria, en que es mala costumbre, preguntar, levantar la mano, levantar una crítica, en cambio, los niños argentinos, no son así, yo no sé, si es tradición europea, italiana, yo creo que tiene que ver con, es la personalidad italiana, pero además la personalidad, de los inmigrantes italianos, tú sabes que en Argentina, llegaron más inmigrantes italianos, que a Estados Unidos, que a Brasil, es el país que recibió, por lejos, más inmigrantes italianos del mundo, y lo recibió, apretado, mira los nombres, los apellidos, de los jugadores de fútbol, todos, son todos italianos, entonces, yo creo que es la mezcla, de la cosa extrovertida, y refinada, por algo el renacimiento, ¿no es cierto?, y la parte de la cultura clásica, se construyó en Italia, el refinamiento de ellos, pero además con mentalidad de inmigrantes, de gente que se arriesgaba, de gente que iba a colonizar, que iba a otro país, a tomar riesgo, entonces, este es el lado luminoso de ellos, yo creo que lo ilustré, además eran tan simpáticos, en el engaño, más agradable, no ofendían, que es muy notable, o sea, eso es una diferencia, con algunos humoristas chilenos, que dentro de su humor, ofenden, de una u otra manera, yo lo veo, yo lo veo que fue una pérdida, y Argentina, pues es una pérdida, lo que le sucede, ahora están en default, ya, de nuevo, 60 millones de dólares, al fondo monetario, que es el default, más grande, que ha tenido el fondo monetario, pero que, no es la primera vez, ni probablemente, será la última, o sea, ellos ya le perdieron, la vergüenza, ellos, de hecho, hoy día, están financiando, al fisco, con emisión, del banco central, o sea, el banco central, le pasa plata, que una discusión, que estamos teniendo ahora, de si el banco central, de Chile, puede o no, comprar, bonos del estado, que algo, en Estados Unidos, se hace, pero que aquí, cuando se hizo el banco central, se copió, de la ley alemana, y la ley alemana, es muy estricta, respecto a la inflación, y al déficit fiscal, por los problemas, que tuvieron entre guerras, entonces, no, y el otro problema, que tenemos, por supuesto, es que la ley de banco, fue la ley suiza, entonces, una ley extienda, para las grandes empresas, para los pequeños, para los bancos, colgados de la brocha, o sea, hoy se nota eso, oye, la duda hoy día, es si todas estas ayudas, que está dando el banco central, le van a llegar algún día, a las pymes, fue la pregunta, César, no está, se supone para eso, entre la Corfo, y el banco del estado, no debiéramos, llenar de plata del estado, al banco del estado, para que el banco del estado, directamente, traspase, esos créditos, blando a las pymes, ¿por qué se hace a través de los otros bancos? Anda a hablar con el banco del estado, anda a hablar con el banco del estado, y entonces, tú dices, oye, yo no soy cliente del banco del estado, yo quiero ser su cliente, y ahí tú te vas a dar cuenta, la lentitud de la maquinaria, y cuando tú vas a la Corfo, y ves cómo funcionan, los famosos seguros, estos, es de pánico, entonces, por eso la gente no los usa, ¿por qué funciona en el banco del estado? Porque el banco del estado, porque es in-house, entonces, el seguro se cobra una vez que tú ya haces tu persecución judicial, que la haces en forma expedita y pronta, sin ningún trámite, la fiscalía, los abogados de la fiscalía del banco del estado, pero cuando tú estás ahí para afuera, yo he hablado con los jefes de las UTI, de banco, y te dicen, este es horroroso, me dice, por ejemplo, el FOGAPE no asiste a las quiebras, entonces, no asiste a las asambleas de accionistas, a las juntas de acreedores, y no vota, entonces, como no votó, no quiere pagar el seguro, cuestiones así, de procedimiento simple, pero que traban todo, traban todo. Pero si no nos ponemos ágiles, César, y no nos ponemos todos a agilizar la forma de, de lograr financiar a las, sobre todo a las pequeñas empresas, en esta, en esta vuelta, va a quedar una tendalada más o menos, una que, se va a romper muchas losas en el camino, va. Y fíjate tú que el pequeño comerciante, y todas las empresas de turismo, son empresas familiares chicas. Sí, estamos afectando probablemente a uno de los sectores que más empleo da, y uno no lo cuenta, porque no son, no son ni Ripley, ni son Líder, pero son esos cientos de miles, o sea, aproximadamente, piensa tú, el 40% del comercio en Chile, y te estoy hablando de comestible, está fuera de los supermercados, dividido en millones de empresas pequeñas, familiares todas, que ninguna tiene cuenta en el Banco del Estado, ni en ningún maldito banco, que viven al día, o sea, los que recogen, lo dan, ellos le dan crédito a sus clientes, ¿no es cierto? Y tienen una libreta. Se los almacenen. Exactamente, exactamente, cuando tú te vas a provincia, es mucho más dominante que aquí en Santiago. Bueno, ojalá vamos a volver de nuevo al tema del liderazgo político, porque todas estas son las cosas que debieran tener en una misma mesa, a la UDI, al PC, al PS, al Frente Amplio, al gobierno, todos sentados en una mesa, diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer para que les llegue a tiempo, a las pequeñas empresas, les llegue el apoyo que tenemos que dar? Oye, y ahí nos vamos a dar cuenta, de lo horroroso que es nuestro sistema, el Estado chileno, lo atrasado que es. Y como nuestros políticos no funcionan dentro del Estado chileno, sino que funcionan a otro nivel, nadie se ha dado cuenta, porque ningún político va a pedir un crédito Fogabe, ningún político se va a atender en el hospital Félix Bulne, ningún político tiene a los niños en el Liceo Lindolfo Montero en Chépica, ¿te fijás? Y entonces, ahora, que van a ver, y les van a llegar los reclamos, y se va a alzar la cuenta, nos vamos a dar cuenta, de lo horrorosamente anticuado y oxidado que está en nuestro sistema público. Que puede ser una de las cosas buenas que ocurran, que nos demos cuenta. César, esta cuestión, nosotros que nos gusta conversar de esto, yo te recuerdo hace 10 años atrás, conversando los dos estas cosas, en que los dos decíamos, ¿sabes qué? El Estado chileno. Más allá de la concepción política que uno tenga, pero ¿sabes qué? Está funcionando muy mal, y está funcionando del estilo del siglo XIX, y nadie se da cuenta, y nadie se preocupa de cambiarlo. No, porque no somos usuarios, y la gente, yo me toca ser usuario por razones exóticas, digamos, pero, pero, oye, lo que es, un trámite de, ¿cómo se llama? De finiquito. A mí me tocó finiquitar tres gallos. Oye, los pobrecitos, iban a la notaría, y el notario le decía, no, es que tiene una tacha, así que no. Iban a la oficina, y le decían, no, es que usted no está en la lista, vuelva mañana. Volvían, oye, un mes. Oye, tiene lado, fuera de las demoras, no, sabes que uno, mi núcleo delirante, es el tema del cename, o sea, estas cosas que hace el Estado con el cename, o sea, las cárceles, de San Pablo, de las cárceles, no, o sea, fíjate que a ti, claro, te pueden haber metido cadena perpetua, pero no, hay condenado a morir de, 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 de este virus, como. Sí, no, estamos, estamos claros, lo único bueno que tenemos es el que nos queda harto tema de conversación. Ya, bueno, seguimos la otra semana. Seguimos la otra semana, chau, chicos, saludos a todos, chau, César, cuídate. Eso, no se aburran. No se aburran. Chau. Chau. ¡Gracias!